pide todos buenos días hoy qué cosa más pero más simbólica atraparon a estos guarapitos de mala fe en un burger king de barcelona atragantándose de comida chatarra artistas chatarra metiendo comida chatarra cubanos libres fueron para decirle viva cuba libre patria y vida bing bang y yo se esperan un momento porque este vídeo yo lo hago porque yo sé que ahora van a salir todas las ciberclarias todo villamarista todos estos jovencitos rossi que el necio s el cortito con filo miren los que defienden la democracia como hacen mítines de repudio y van a empezar toda esa baba y toda esa historia y yo quiero que ustedes guarden un dato en su corazón en su conciencia y en su alma a una de las personas que fue a darle la cara a buena fe a este burger king en barcelona se llama teresa rodríguez es la mujer que sale ahí diciéndole en su cara 400 verdades a este virro teresa rodríguez es madre señores escuchen bien este dato es madre de tres jóvenes presos políticos que salieron el 11 y el 12 de julio teresa rodríguez sus tres hijos en la huinera salieron a protestar y los tres están presos en este preciso instante en mollislán josney y mac janis uno de los muchachos es menor de edad y está metido en un campamento de eso para menores de edad presos que cosa más horrible tienen condenas estos tres muchachos de cinco y de diez años de prisión el juicio además fue un super asco un juicio súper amañado fraude los audios que se presentaron en el juicio estos cabrones les bajaron el volumen para que no se escucharan los tiros de la policía estos cabrones se ensañaron además con la hija con mac janis le metieron señores 10 años de prisión a esta muchacha y ustedes saben por qué cuál es la causa real de por qué le metieron 10 años a esta niña porque vio directamente cómo le quitaban la vida a diubis laurencio la ejecución extrajudicial a diubis laurencio mac janis la vio con sus propios ojos la policía cayéndole a tiros y por eso le metieron 10 años presos y esta madre teresa rodríguez va con todo ese dolor con toda esa tristeza la seguridad del estado la acosó en cuba hasta el cansancio le tenía la vida hecha un yogur teresa señores tuvo que huir de cuba a través de rusia en medio de una guerra arriesgar su vida para poder denunciar fuera de cuba la situación de sus hijos sin que la metieran presa a ella también ese dolor esa tragedia esa tristeza tres hijos presos una niña con 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 10 años un menor de edad en un campamento el exilio el juicio fraude todo este sufrimiento de esta madre así en el pecho así exiliada en españa lo que va a plantarle cara a este guarapito de israel este hombre que salió a dar golpes el 11 de julio que defendió la orden de combate de canel que dice que él no sabe nada de presos políticos esta madre con todo ese dolor esa tristeza su historia personal sus tres hijos presos y su exilio todo esto señores es lo que hace que esta madre vaya que yo me arrodillo ante ella me arrodillo 100 veces porque a las madres hay que respetarlas y a los jóvenes también es lo que se para frente a este hombre y le dice patria y vida y le dice 400 verdades este que es el primero que apoya todas esas masacres en cuba ahora vamos a ver el vídeo pero miren el vídeo recordando todo esto que les he dicho para cuando la ciberclaria salgan a decir ay mira me tiene repudio a miren a esta madre piensen en esta madre y miren a ver si este payaso no se merece todo eso que le están gritando en su perra cara así que nada juzgatú y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!